Ven hijo, ven, dime el nombre aquí porque no le escucho, ven. ¿Cómo dijo? Es que no, no le, es que le escucho yo, Mirinda, güey. Finita. ¿Eh? ¿Cómo dijo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Chamá! Arriba, arraza, la mano viene arriba. ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba, arraza, la mano viene arriba! ¡Arriba, arraza, la mano viene arriba! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Eh? Saludos a toda mi gente hermosa de aquí de Escobedo. ¿Eh? Huele a Escobedo, sí, huele, huele a... Huele a Casa Ciada, huele a Tejabán, huele a... Huele, huele a Popó, huele, huele a... Sí, ¿verdad? ¡Épale! No, huele, cuando diga el municipio levantan su mano, ¿ok? Ahí va, dice... ¡Arriba, arraza, la mano viene arriba! Pásale por su despensa aquí a la entrada, por favor. Pásale por su despensa, por sus útiles escolares para el niño. Un saludo para mi compadre Maribel, que viene de México con mi compadre Santos y vinieron a ver a brincos días aquí al Coronel de Usted. Está bueno de bailar, huele, pincha. Es que ya no bailas, huele. Ahorita porque me... Ahorita bailan, huele, que ya termine yo, que sube al grupo. Bailen, huele. Saca tu vieja, motívala, huele. Porque siempre, todos los pinches días, está amargada la cabrona. Todos los pinches días. ¡Eh! Hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto. ¡Ah, chica, tu madre, espérame! Si no soy payaso, culera que tienes. Chile, huele, nomás tan... Y deja tú, huele. Les damos todo, cabrón. ¿Sí o no, raza? ¡Claro! Huele, mira. Somos bien trabajadores. ¡Claro! ¡Honestos! ¡Claro! ¡Fieles! ¡Claro! Y ella, está mame y mame y mame. ¿Qué les pasa, huele? O sea, ¿por qué esa pinche intención de pelear? ¿Por qué, huele? Eran todas bien regañadas. No, pues está cabrón, hijo. No, no, 30 años, pues está cabrón. ¿A qué cuánto llevan? Ah, cabrón, se le olvidó el vato. No, no sé. Ah, si no, no sé, yo no la conozco, huele, la chica. ¿16? No, ya está cansado el matrimonio, muy cansado. A ver, este niño. ¿Cuánto hay casado? ¿Qué? ¿Eres joto o qué? ¿Siete? ¿Tu esposa? ¿Qué es tuya? ¿Amiga? ¿Y tu esposa, güey? ¿En la casa? Yo pensaba que no había hombres. Fue su pinche mar. La vieja en la casa y yo estoy con una amiga. ¿Qué tal el pedo? No, hombre. Les dio envidia, ¿verdad, güey? Les dio envidia. Y uno con la vieja, bien agüitao. Y luego llegaste, ¿Qué te viste un chismo de viejas bien buenas? ¿Qué puñeta, güey? ¿Para qué la traía, güey? Las viejas bien buenas, nalgonas, chichonas, las que trajiste, pingüinos de buena y... Bien agüitao que te viste, amá. Está fea, ponle un nombre feo. Mira, ella es bonita. ¿Cómo te llamas? Brenda. Ese nombre es para vender tostadas, preparadas, duritos, todo eso, güey. Así, oye, ¿qué mentos está ahí? Ah, doña Brenda, güey. Pile, pile, salsa roja, pica más y la chingada. A ver, ¿a quién te llamas? ¿Mari? No, pues ya, ¿para qué te madreo, mija, si ya? Si las Maris nacieron para madrearse solas, hija. Hay mujeres que dicen, ¿Por qué estoy tan pendeja? Por el nombre que te pusieron. Te ponen lupita. Siempre vas a deber dinero, siempre estás preocupada y siempre vas a estar con un miedo bruto. Tú no te culpes, culpa a tu mamá que te puso ese pinche nombre tan feo. ¿Quién tiene nombre? A ver, a ver, mi compañero, mira. Ese que está ahí con el vato. ¿Cómo te llamas, hija? Rocío. Ah, significa paz. Sí, acá que te encuerda este güey. Paz, paz, paz. Y paz, y paz. Dice el vato, sí, con mal. Ahí, la güera, la güera. ¿Cómo te llamas? Raquel. Se te salieron dos mecerros. Se fueron para el río. Y acá mi comadre, ¿cómo se llama? ¿Estás viva? ¿Estás viva? ¿Sí? A ver, ponen el dedo aquí y te sale aire. ¿Cómo? Miri... Mirinda. Mirinda. Ven, hijo, ven. Dime el nombre aquí porque no la escucho, ven. ¿Cómo dijo? Es que no, no le... Es que le escucho yo. Mirinda, güey. Finita. ¿Eh? ¿Cómo dijo? No. 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 Acá le vas. Pichu huer comiado, cabrón. Finita. Ay, fin... Ay, fin... No sé qué te ahorra un contado. Ay, no más. ¡Uh, uh! Si digo, no te las eches. Del lado que me hace que... Las güeras, las güeras. ¿Cómo te llamas, hija? ¿Tanta? Santa Rosadón que se va a dar. El nombre de taibolero ese, mi hija. Mi amiga. Ivón. 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 Oh, ¿está bien, está, chivo? ¿Ella cómo se llama, la hermosa? Dora. Ay, amor. Es tu mamá. Ah, mamá Dora. Saludos. Saludos a mamá Dora. Dora, 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 es Dora, Dora. Esos nombres bonitos, mamá fina también, ¿verdad? Finita, doña Finita. Y Raquel. Apágale los frijoles. Y allá atrás, a ver, ¿quién tiene nombre por allá, chido? A ver, amigo Mario. María Elena. María Elena. Es para vender ya Fravón y Andrea, mi hija. ¿Cómo, cómo se llama allá? Nancy, huevona. Yo conozco una, y es bien huevona, mamá. Mi comadre, la que está bien chula. Carla. Carla, el nombre pornográfico, mi hija. Porque el día que tu novio fue a tu casa, tu papá le dijo. ¿Qué, güey? ¿Quieres sacarla o qué? O sea, se vio muy joto, mi hija, tu papá. Y la otra niña que está muy guapilla. Yuli. Y hoy, mis amigos. Y en la pista uno, ella es... La suberante... Yuli. Yuli, ¿cómo se llama? Brenda. Fíjate, fíjate cómo cambia. Fíjate cómo cambia. Y hoy, mis amigos, ella es Santa en la pista uno. Yuli, pista dos. Brenda se tiró cerveza a la mesa tres. Brenda se tiró cerveza a la mesa tres. Porque el nombre... ¿Cómo te llaman, amarillo? Griselda. Copia micha de amadre, mi hija. Eso es que lo que les preguntes, te saben decir, hija. Y divorciada, ¿verdad, hija? Estás divorciada, mi reina. Se te ven los ojos, mi amor. Se te, mi hija. Soy payoso, brujo, ginecólogo. Si no me crees, ahorita te hago el tacto para que me creas, hija. Mija, sonríes mucho, mi amor. La mujer divorciada sonríe mucho. Se le ven el rostro. Mira las casadas. Ahí están preocupadas. Chinga. Con lo que pagué en la entrada, me habrán comprado un kilo de huevo, jamón, chorizo. Mi gente bonita, no se vayan. Hoy hay música en vivo. Hay mucha diversión. Mi nombre. Mi nombre es el payaso Brinco. Dile, es el payaso más irreverente. Si tú rubé una sonrisa, con un aplauso me voy espagado. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Contén a la cámara a todos. Ahí van a salir. Ahí van a salir en punto el que no lo vea. Mi gente de Soberos, San Nicolás, Guadalupe, García. Pero allá se comunican con la Ouija, no, güey. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Con permiso! Y bueno, mis amigos, aquí estamos en el Coronel Music Hall. Se vino mucha gente. Gracias. Yo estoy al final para la foto. Y gracias a toda la raza que vino, compañeros, el día de hoy que se le pasó. Más malona gira el Coronel Music Hall. Adelante, hermosa. ¿Cómo estás, mi reina? Soy tu mega fan. Mega fan, mi reina. Gracias, hermosa. Te lo prometo. Mi esposo me calla a las 2 de la mañana. No me calles. No me calles. Te lo pones viendo mis videos, mi reina. No, caro. Gracias, hermosa. No me vas a creer, no me voy a dormir a mi esposo. Viene, eh. Cuídate mucho. Gracias, hermosa. Gracias. Yo no mi rey. Amor, mi rey. De Monclobita. De Monclobita. Ah, no. Monclobita. Chamoy. 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 Vamos. Y está llegando puro fan número 1. Cumpleaños, mi comara. Y ahorita mi compaña se la va a llevar al motel. Le va a echar unos 3 perdidos de perdido. 3 o 4. Ah, la va. ¿Qué, hijo? Eh, lo puedes cargar. Cuatro palillos, no, güey. Aunque sean minutos, pero que te los vea, cabrón. ¡Ale, güey! La asiática, güey. Está llegando pura vieja mamalona. Pura vieja buenota. Sáquenla la narga, mía. Sáquenla la narga para que se vea. Sí hay y bien. Hola. Felicidades, amigo. Gracias, señor palito. ¿Son novios o...? ¿O ya están casados? ¿Ya están casados? Sí, ya. Sí, ¿son chiquitos? 24, apenas. Chinga, ni pedo, hijo. La cagaste sale. Felicidades, güey. Ay, güey. Ay, güey. Todo eso... Mira nada más, producto de aquí de Nuevo León. Puro Monterrey, compa. Huevo. Mira nada más el otro. Ay, baboso. Para que se cuelguen las mamitas, mira. Conejote en el goto y poconitos. Ok, que no falte, chau. ¡Chau! Gracias. Te conozco desde chiquita. Felicidades, ¿eh? Gracias, mi amor. ¿Qué tal se le pasaron? Muy bien, muy padre. Qué bueno, Mariana, gracias. Y ella es Jenny Pista 1. ¿Qué bueno, Mariana? ¿Con chamoy o sin chamoy? Con chamoy. Chamoy. ¡Gracias! Venga, se ha bañado. Venga, se ha bañado. Gracias, Mariana. Qué padre, chau. Gracias, qué bueno que se divirtieron. Me cansé de amar de andar brinque-brinque. Ellos vinieron. Gracias, muchas gracias. Ellos son fans de Brinco. Y vinieron desde México a ver mi aquel coronel. Muchísimas gracias, Maribel. Maribel y mi compadre, Santito. Muchas gracias. Y saludos a toda esa hermosa gente del Estado de México. ¡Ánimo! ¡Uno, Puro García! ¡Ay, güey! Bien mamado, güey. ¿Cómo es el Santillo? ¿De dónde vienen? ¡Santillo! ¡De Santillo, mi gente hermosa! El Santillo que vino el día de hoy a vernos aquí. Al coronel, mi amigo. Muchas gracias. Les agradezco bastante. Igual. ¿Cómo, palito? Felicidades, compadre. Gracias por venir. El de Santillo, Coahuila. Hermosa. Gracias por venir. ¡Cumples años! ¡Chamoy! Ya nada más lo que se produce aquí en el país. ¡Pura Monterrey! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡No, no sé! ¡Cómeme, rey! ¡Raza joven! ¡Que quiere chamoy! ¡Madre, viejo! ¡Chido tú! ¡Chingado, mi brother! ¡Gracias, brother! ¡Chamoy! ¡Me logró con el chamoy este cabrón! ¡Eso! Ahora, el estorbo, el estorbo. ¡Ay! Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¿Su vieja, güey? ¿Está bien chiquita, güey? ¿No? ¿Tienes 30? ¿26? Casi. ¡Hala, ma! Paísos de 14, niña, que bárbaro. Este güey se la robó. Estaba en sexto año y este era el conserje. Se la llevó, le valió madre. Mira, la bien morrida. ¡Gracias! Doña Finita. Doña Foribunda, ¿cómo era? Doña Finita. Ella me vino a ver también aquí, muy guapa ella. Tuvo muchos hijos y engaña a su marido. ¿Qué era, mamá de los huevos? Soy la mamá del huevito. ¿Qué era, mamá de los huevos? ¿De qué no te acuerdas? Sí, ¿cómo chico, no? ¿De qué no te acuerdas? ¿De qué no te acuerdas? ¿En el 15 años de este güey, va? Sí. ¡Chamoy! ¡Ay, puta! ¿Eh? ¿Qué hubo le? ¡Chamoy! ¡Chamoy! Lo mismo y lo mío. ¡Ay, te amo! ¡Felicidades! ¡Excelente! ¿Cómo siempre? Gracias, mamá. ¡Otra vez! ¡Otra vez, Chhamoy! ¡Otra vez, otra vez! ¡Chhamoy! Muchísimas gracias, mi gente hermosa. Fue todo un éxito aquí en el Coronel Music Hall. Aquí en Escobar Nuevo León, en Monterrey. Y mira nada más, cómo me tendieron. Así se debe entender una estrella. Mira nada más. Brincodieras. Mi botellita de bucanas. Mi botanita. Bueno, vale. Mira nada más. ¡Qué chula! ¡Qué chula! Para que te vayan llegando los videos así calientitos como van saliendo. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Y nos vemos en la próxima.